Somos el comité de salidas. 400 personas llenando papel periódico. 10 toneladas, 50 mil chorizos. ¡Oye! ¡Mándeme gente por instante! Poned a 50 mil personas a hacer lo mismo que hacíamos en el sur. Pero que sientan a caldera, satanás. Y a donde resulté, en Brasil. Yo nunca había montado en avión, nunca había salido del país. Y ese es el orgullo más grande que nosotros tenemos. Estar en todos lados. Si se llega a prender un papel, nos pueden suspender la plaza. Pueden cerrar tribunas.